¿Qué tal si empezamos directamente con Laura Bozzo, la doctora honoris causa? La doctora Bozzo. Esta prófuga de la justicia desde el 11 de agosto. Como si no supieran, yo desde que llego de Perú... Pero lo dijimos. Y que estaba terminado. Lo dijimos en algún programa. Llegó de Perú y se vino para México porque en Perú era prófuga. Sí, se estaba escapando de Perú. ¿Cuánto tiempo va a faltar para que salga por patas de México? Estaba viendo, ha hecho una de sus tregaderas. Y pues, digo, duró como 10 años. Sí, duró mucho porque fue muy bien acobijada, ¿no? Muy bien acogida. Eso no sé, pero estaba con Cristian... No me acuerdo el apellido de su pareja argentina. Entonces supongo que también estaba bien acogida. Pero resulta que quien denunció a Laura Bozzo fue Alfredo Adame. Alfredo el pajarito Adame. ¿Y qué o qué? Lo que pasa es que son prácticamente enemigos, Laura Bozzo y Alfredo Adame. Claro, eso sí, ya sabía que se cae en él. Pero ¿con quién Alfredo Adame no trae bronca? A ver, dime. Alfredo Adame trae bronca con todo el mundo, hasta con su sombra. Sí, hasta con su partido. Tiene problemas con todos. Pero resulta que Alfredo Adame, antes del 11 de agosto, bastante antes del 11 de agosto, recibió a través de un usuario de Instagram un mensaje en el que se comentaba que parecía ser que Laura Bozzo había adquirido una casa que estaba embargada. Y esa casa, Laura Bozzo la vendió, cosa que es ilegal. No, pues no, no puedes vender algo que no es tuyo. Entonces, lo que pasó ahí fue que esta persona que contacta a Alfredo Adame, porque sabe el odio que se tiene y todo, le dijo, yo fui el comprador de la casa y no puedo firmar papeles, porque la casa aparece embargada. Entonces Alfredo Adame dijo, de aquí soy. Y la armó de pedo y habló, habló, contactó al SAT y les dijo, Laura Bozzo hizo esto, váyanse contra ella. Así de huevo. La cosa que se puede hacer. Sí, por supuesto. Es totalmente legal. Digo, qué mala onda, pero es totalmente legal. Y Laura Bozzo en ese momento, según reportan las noticias, se encontraba en Acapulco en un evento. En estos momentos se la está acusando de evasión de impuestos, obviamente, y lo que se conoce legalmente como ser depositario infiel, que es la venta de inmueble embargado. Se tenía que presentar, porque la FGR, la FGR, la Fiscalía General de la República Mexicana, emitió una orden de aprehensión contra Laura Bozzo, y se tenía que presentar en el reclusorio Santiago, el 11 de agosto, y no se presentó. No, pues evidentemente ya se peló para Miami. Ajá. Y su deuda en el SAT. O sea, nosotros estamos así de... Nunca se van a fijar en nosotros con nuestra miseria de... No, no manches. O sea, la deuda de Laura Bozzo es de más de 13 millones de pesos mexicanos. Para quien no sepa, eso es, a lo mejor, más o menos unos 600 mil dólares. Ajá. Más o menos. Entonces, ya la FGR emitió no solo la orden de aprehensión, sino que también, por estar prófuga, ya contactó al Interpol y sacaron la famosa, lo que se conoce como ficha roja, para ser buscada en 190 países. No, ya se la pasó a PIS. ¿Cómo la ves a la honorable doctora honoris causa? A la doctora Bozzo. La que pagó por su honoris causa. Y no solo eso, sino que también teníamos noticias de último momento relacionada con Laura Bozzo. Y también tiene que ver con Alfredo Adame, lógicamente, ya que Alfredo Adame hace unas horas mencionó de manera acusatoria a Lisbeth Rodríguez. ¿Te acuerdas de Lisbeth Rodríguez? La de... La que separaba las parejas, según esto, en ese reality. Ay, ya me olvidé del nombre del programa ese de YouTube. Badabun. Ese mismo, Badabun. Resulta que ahora Alfredo Adame está acusando a Lisbeth Rodríguez de esconder a Laura Bozzo en su casa. Y ya dio... Y ya dio aviso a las autoridades, porque parece que son muy amigas por el tipo de programa que hacían. Se volvieron con pinches amiguitas y así. Pero ella está en Guadalajara, ¿no? Lisbeth Rodríguez. Sí, sí. Ella vive en Guadalajara y lo que dijo Alfredo Adame fue va para adentro directo, se va a echar un año, dos o tres de proceso. Mañana voy a ofrecer cien mil pesos a quien nos dé datos fidedignos para su captura. Así que si vieron a Laura Bozzo, contacten a Alfredo Adame y mochense con... Sí. Aunque sea con cinco mil pesos porque les pasamos la noticia, ¿no? Sí, nada más. Sí, porfa. Eh. ¡Adiós! Gracias por ver el video.